Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a la edición de hoy, 31 de agosto, de los servicios informativos del grupo Radiotelevisión Tarifa. Comienza aquí el informativo del último día del mes, que comenzamos como cada día con un resumen de los temas destacados en nuestros titulares. El aula móvil de la Consejería Andaluza de Medio Ambiente ha recalado y en tarifa para divulgar los atractivos de los parques naturales repartidos por toda Andalucía. La campaña busca que pobladores de las zonas protegidas tomen conciencia de la riqueza de su hábitat. Fandango, Tarifeño, Manuel Escribano y Cincomentario comparten un año más espacio en el recinto ferial con ofertas variadas y distintas. Seguimos repasando con sus portavoces los atractivos de la oferta de casetas 2009. El profesor de Piano y Musican de Cámara, Antonio Ángel Escalera, ofreció ayer un recital de piano en San Francisco. Hubo lleno total en una cita organizada por los colectivos Ars Moriendi y pintor Manuel Reyné. Comenzamos hoy con el repaso que cada año hacemos a la programación de cada una de las casetas de feria. Son colectivos que edición tras edición intentan divertir más a sus socios. En la caseta Fandango Tarifeño, por ejemplo, cuyo presidente sigue siendo Alfonso Alba, cuentan con actuaciones musicales en vivo todos los días. La caseta del Fandango Tarifeño se caracteriza por el carácter tradicional y por la apuesta por lo genuinamente tarifeño. De hecho, las actuaciones de Chacarra van de la mano con esta caseta, creada para la perpetuación del cante y el baile típicos tarifeños. En el Fandango Tarifeño comenzarán el mismo viernes por la noche, como lo hacen todas, con la apuesta de farolillos y el sábado será la inauguración formal y la bienvenida. En esa misma noche ya se elegirán a las damas de la caseta. La cena de gala es para el miércoles de feria y esa misma velada se contará con la actuación de un dúo musical con teclado. Pero todas las noches habrá actuaciones en la caseta del Chacarrá. La actuación de Rosángeles y el guitarra en Lebrija, por ejemplo, será para el lunes de feria, mientras que la actuación flamenca por excelencia se espera para el martes de la mano de Ana María Alcántara y de Belén Sarmiento. También el grupo local Aires Nuevos estará en esa caseta en la noche del referido martes. La caseta la seguimos manteniendo con su tradición, vamos, el fandango tarifeño típico de nuestra ciudad y aparte pues cada noche intentamos detener un hupito de flamenco también para amenizar un poquito la cosa. En este caso contamos el lunes con la actuación de Rosángeles, acompañada de la guitarra por el Lebrija. El martes tenemos a María Alcántara y Belén Sarmiento, acompañada de la guitarra por José Manuel, hacerla de gala para los socios el miércoles y el sábado, el primer día de feria, tenemos la copa de bienvenida también y luego pues claro, los días que está la caseta abierta tenemos el platito ese ya famoso gratis para los que vienen a visitar nuestra caseta y amenizar un poquito la cosa. Tenemos socios de Paloma, Betis, Bolonia, Facinas y algunos de Tevilla, pero vamos, yo quisiera que tuviesen más porque a estos señores les gusta la caseta, son los que nos la visitan todo el año, entonces a mí me encantaría que fuesen más, pero bueno, tampoco se les puede obligar a nadie. El jueves será el momento de Manolo Garrido y de Paco Herrera, mientras que el viernes actuarán se lió el Tangay. Rocío Luna y Pastora de Algeciras estarán en la caseta del Chacarrá el sábado último de feria y el domingo último se dedicará por entero a las actuaciones de fandango. La feria de día se vivirá bastante en esta caseta ya que durante cuatro jornadas estarán abiertos de mañana, habrá platos de gustación a precios muy económicos y en beneficio de distintas asociaciones locales. Eso sí, desde la presidencia se recuerda que aunque la caseta es abierta, las ventajas siempre son para los socios. La gente se confunde cuando se dice que pasen por la caseta, visitarla, se cree que con eso le da el derecho a sentarse y estar todo el día allí. Quiero decir con esto que es una caseta de socios, que la gente la puede visitar perfectamente, que le escapa a socios porque es lo que hace que la caseta se mantenga y que la puede visitar todo el mundo, eso sí que está claro, pero no con el derecho, digamos, de luego quitarle los asientos, las mesas a los socios y crearse ese derecho que muchos piensan que tienen. Con esto no estoy diciendo que no entren, sino que no se hagan dueño de la caseta, que tengo algunos que se sentirán aludidos, pero lo siento por ello, que viene y dice, no, es que tú dices en la tele que la caseta, sí, efectivamente, y no me molesta que nadie venga a comer ni nada de eso, pero que siempre piensen que hay unos socios los cuales tienen derecho a unas mesas y unas sillas, ¿no? Y que lo bonito de todo esto es colaborar. ¿Y cómo se colabora? Pues haciendo este socio, que nosotros tenemos una cuota de 100 euros con derecho a copa de inauguración, cena y todas estas actividades, las cuales hay que pagar, a excepción de Manolo Garrido y Paco Herrera, que van a actuar desinteresadamente y algún grupito más, pero vamos, la mayoría hay que pagarles y aunque no sean cuotas altas hay que pagarles y el dinero hay que buscarlos. Desde aquí, desde esta oportunidad que me da y a través de Radio Tarifa, pues desea a todos los caseteros, a nuestros sufridos presidentes, en que nos unamos todos y hagamos de que la Feria Real de Tarifa, pues sea una buena feria, que el Levante nos deje hacer todo lo mejor posible, no nos desluzca mucho y a unirnos y a pasarlo lo mejor posible, así que ánimos y felicidades, muchas gracias. Hacerse socio de Fandango Tarifeño cuesta 100 euros, un precio económico si se consideran todos los gastos que se generan con la barra y las actuaciones, entre otros. Pero continuamos en la misma crónica porque también hoy queremos saber sobre las previsiones de otras casetas como la de Cincomentario y es que todos los años se innovan y la apuesta decidida de esta edición es la de incorporar aire acondicionado, algo muy necesario en Cincomentario donde la afluencia de público en la madrugada es uno de sus grandes atractivos. El ambiente que se crea en Cincomentario es el principal atractivo de esa caseta que cuenta con la animación en la música de José Enrique Marín, de hecho es de las pocas que cuenta con listas de espera para formalizar nuevos socios. Se distinguen igualmente por la gran mariscada de la que disfrutan los hombres y mujeres de Cincomentario, así como la cena de socios que también resulta distinguida por su menú. Todos los días se abre durante la jornada de mañana y los platos que se sirven precios económicos tiene un destino benéfico. Nosotros nos planteamos la primera vez montar una caseta de amigos y seguimos ampliando el número de amigos, entonces siempre es bueno que la caseta se renueve, haya nueva gente, nuevas entradas de socios y como es una caseta que tiene mucho ambiente y la verdad que le gusta mucho a la gente de Tarifa, ya llevamos 3 o 14 años, pues entiendo que haya gente que quiera apuntarse y quiera hacerse socio de la caseta Cincomentario. Entre otras muchas cosas vosotros sois de los pocos que puede abrir todos los días al mediodía, ¿verdad? Pues nosotros desde un principio hemos apostado por la feria de día, seguimos trabajando en la feria de día aunque realmente solamente casi siempre vamos los socios. Desde hace un tiempo a esta parte hemos puesto el plato del día a un precio módico y con esa cuantía que se recoge o se recauda la entregamos a asociaciones benéficas de la localidad como Ammitame o Asociación contra el Cáncer, etcétera, etcétera. Yo le diría en principio que tuvieran paciencia, que las ferias son muchos días, que hay días para todo el mundo y hay tiempo para todo y que cuando no se les deja de entrar es porque la caseta está muy llena y entonces sería más problemático y no van a disfrutar, que tengan paciencia. Es la única caseta con zona VIP y son los precursores del paseo de enganches que ya se incluye en el programa oficial de feria. El cambio del caballo empezaron con el tema del paseo de caballo, que la verdad que es algo que ya está muy asentado y nosotros sin comentario apostamos también por el tema de los enganches, que creemos que también es una forma más de dar el realce a la feria. Esperamos que este año sea otro año muy bueno de feria, como todos los años anteriores, nos gustaría que el real estuviera lleno, no solamente los fines de semana y el Día de la Virgen, sino estuviera lleno todos los días y que el ambiente fuera lo mejor posible, que hubiera mucha diversión, muchas ganas de pasarlo bien y sobre todo de buen rollo, que haya muy buen rollo.